Yo tengo una culevítica, que iba por una varítica A ella le decía que es cítico y ella que no tico, me concesótico A ella le decía que es cítico y ella que no tico, me concesótico Estaba una muchachítica, sentada en su ventanítica Estaba una muchachítica, sentada en su ventanítica A ella le decía que es cítico y ella que no tico, me concesótico A ella le decía que es cítico y ella que no tico, me concesótico A ella le decía que es cítico y ella que no tico, me concesótico Yo tengo una culevítica, que iba por una varítica Yo tengo una culevítica, que iba por una varítica A ella le decía que es cítico y ella que no tico, me concesótico A ella le decía que es cítico y ella que no tico, me concesótico Estaba una muchachítica, sentada en su ventanítica Estaba una muchachitica, sentada en su ventanítica Ella le decía que es cítico y ella que no tico, me conté es tótico Ella le decía que es cítico y ella que no tico, me conté es tótico Ella estaba muy bonitica, parece una virgen cítica Ella le decía que es cítico y ella que no tico, me conté es tótico Ella le decía que es cítico y ella que no tico, me conté es tótico Hacen a con los guapallosos de la costa Música Música